Esto del aeropuerto, ¿por qué les causa tanto coraje? Porque ojalá y revisen la información, porque luego se aturden, se obnubilan y ya es no en todo, se bloquean. No vuelven en sí, sino vuelven en no. Mire, ayer que pusimos la foto de José Martín, alguien sin darse cuenta, a ver, ¿por qué no la pones? El Face dice que estaba yo más pequeño, estoy más pequeño que Francisco I. Madero y era Martín, pero es el coraje. Eso es lo que pasa con lo del aeropuerto. Ojalá e indaguen que el estimado que tenían para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco eran 300 mil millones de pesos. Estimado. Que no dejen también de recabar la información de cuánto estimaron que iba a costar el tren Toluca, Ciudad de México, 30 mil millones de pesos. Y lo vamos a terminar el año próximo y en total va a significar una inversión de 90 mil. Gracias. 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 Gracias.